La tormenta del sábado 15 de septiembre causó el colapso de un colector de agua, dañando a su vez la carpeta asfáltica del túnel ubicado en López Mateos a la altura de la calle Ley. Por su parte, el director de Vialidad recomienda a los automovilistas. La recomendación es que quien vaya a traer a sus niños a la escuela hoy, en el transcurso del día, hagan el recorrido para que sepan por dónde van a entrar y no mañana estén atorando el tráfico preguntando por dónde van a circular. Las acciones de reparación permanecerán durante una semana, según informes de CIAPA, por lo que el caos vehicular y la baja en venta de comercios no se hacen esperar. Ni se veía que estaba cerrado esto, mire, ahí están atorados también ellos. Sí, sí me ha afectado mucho, han bajado como un 70% de las ventas. ¡Gracias!